El Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba tiene nueva comisión directiva. Estuvimos participando del acto de asunción de las nuevas autoridades. Estuvimos allí. Este es el informe. Dicen que cuando uno encuentra la excelencia busca la perfección. Y bueno, en ese rumbo en el que estamos fueron dos años muy duros en cuanto al sacrificio humano. O sea, no las gestiones, porque uno lo hace con pasión a esto. Y bueno, lo que dije en el discurso, o sea, con un equipo como el que está, en donde uno llega todas las semanas y plantea todas las ideas o todas las propuestas, y vos sabés que hay alguien que te toma esa idea y se la lleva a su casa y después te la devuelven hechos concretos, todo se hace mucho más fácil. Siempre les digo diciendo yo en reuniones de la gran diferencia que hay entre trabajar en grupo, de la cual, gracias a Dios, no me sentí nunca trabajando en un grupo en estos dos años, y trabajar en un equipo. Entonces, me considero uno más de ellos. Yo tengo el título de presidente, sí, pero no quiere decir que lo ejerza a pleno, y cuando tengo que estar al lado de ellos, en donde esté, voy a estar y despojándome de todo título. Mira, al cabo de estos dos años, pude aprender a través de ser bucal suplente de su ritmo. No, ahora yo también tengo mi aceleración, así que bueno, yo no digo que voy atrás, yo voy un poquito a la par de él, además él con sus ideas, y yo a lo mejor también con mi estilo personal. Creo que los dos por ahí tenemos esa combinación, ese equilibrio, donde cada uno le suma y le pone a esta institución todo lo que sueña, todo lo que piensa y todo lo que cree que es necesario poder cambiar. Creo que los dos sí tenemos una cualidad que es saber escuchar, lo que nuestros matriculados nos piden, nos dicen, y bueno, tratamos justamente de trabajar en base a lo que ellos nos están pidiendo constantemente. Así que bueno, ese es el gran desafío para estos próximos dos años. Durante el desarrollo se hizo entrega de un diploma recordatorio, además de un obsequio a todos los miembros salientes de la Comisión Directiva y del Honorable Tribunal de Disciplina. Acto siguiente se procedió a la asunción de las nuevas autoridades. La entrega de los correspondientes certificados y obsequio estuvo a cargo del reelecto presidente Diego Morini. Bueno, antes que nada agradecer a todo el equipo que conforma la Comisión Directiva del Colegio de Veterinarios. Es algo que la verdad es un sentimiento de pertenencia hacia la institución que uno siente y tratar de hacer lo mejor posible durante el corto periodo de tiempo que nos toca estar acá, que sacar el colegio adelante y llevar adelante la mayor cantidad de gestiones con los distintos organismos. Lo hacemos con mucho gusto y venimos con una sinergia de que como las cosas salen bien, cada vez nos comprometemos más y bueno, no sería fácil también sin el apoyo de otras instituciones que siempre están dando una mano, colaborando y facilitando las gestiones. De nosotros tenemos más de 4.500 matriculados hoy por hoy, que principalmente son, bueno, están distribuidos en toda la provincia y el hecho de tener las puertas abiertas tanto con el ministro Sergio Buso y con cada una de las secretarías, tanto de Agricultura, Ganadería, Fiscalización, la verdad que facilita mucho las cosas. No me quiero olvidar de ninguno, de la gente de epidemiología, de SENASA, son actores fundamentales en este equipo y en esta apertura de la institución para trabajar mancomunadamente a favor de esos matriculados que te mencioné en un principio. Sin duda que vamos por más. Y bueno, a ver, ¿qué caracteriza esta conducción? Tenemos un líder indiscutido que es el presidente. El presidente marca la cancha, marca la gestión y bueno, en función de eso los resultados. Al tener a alguien como el Diego Morini trabajando en la presidencia, comprometido hasta el tuétano con la gestión, porque el loco le pone vida y alma a la gestión. Bueno, lo demás lo hace el equipo también. Yo soy parte de ese equipo y trabajo por el colegio. Pero si no tuvieron la conducción férrea que dice, vamos muchachos, sigamos, metámosle. Tenemos otras alternativas, otras opciones. Hay que aprovechar, esta es la oportunidad del colegio veterinario de la provincia de Córdoba para insertarse en la sociedad, para plantear temas álgidos que tiene la sociedad. Por eso yo creo que con esta conducción, estamos hablando hoy, que es una renovación de lista, nuevamente la lista asume la conducción. Y bueno, vamos a cumplir sin lugar a dudas un montón de objetivos que nos habíamos planteado. Nosotros para la profesión tenemos un desarrollo enorme y el colegio lo va a plantear y se lo va a plantear a los colegas y el colega que no lo entienda se va a quedar en el camino. Pero además involucrarnos nosotros como veterinarios en todas y cada una de las incumbencias profesionales que nos competen. Entonces, bueno, con ese objetivo, Morini marcó la cancha y nosotros como equipo, y bueno, allá vamos, todos juntos. Y ahora lo que se viene es la, o sea, el paso grande que estamos haciendo es la informatización del colegio en todo. Para poder estar las 24 horas en línea desde la sede del colegio. Y eso obviamente después transformarlo, ya tenemos para transformarlo en un aula virtual. En breve va a salir el boletín informativo del colegio, también vía virtual. Entonces, lo que se viene es no quedarnos estancados, sino subirnos a la era de la modernización, a la era de la globalización y bueno, y llevar todas estas tecnologías al alcance de cada veterinario, en cada computadora, en cada tablet y en cada celular.